Hoy yo me quiero emborrachar, bartender, un par de Philly pa' fumar, llegámoslo al caer, una noche larga, lo quiero ir pa' casa, me quiero desagatar, sacando esa putella galina allá atrás que venimos a comprar todo y recuerda que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Fui de Obel, me 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 fui de Obel. Quiero joderle que en la noche se salga el control La vida es corta y disfruta hasta que salga el sol Que así aparte un party de estos llenos de acción Y todo el mundo va a cantar el coro bien cabrón Quiero joderle que en la noche se salga el control La vida es corta y disfruta hasta que salga el sol Que así aparte un party de estos llenos de acción Y todo el mundo va a cantar el coro bien cabrón Tú me dices, yo me quiero emborrachar, si tú sabes que va yo me pongo, pa' que me invitas, ya no quiero ir pa' casa, me quiero deshacabar, me fui de over, me fui de over, me fui de over, me fui de over, me fui de over. Hoy voy a beber, hoy me voy a emborrachar, voy a tomar de todo menos decisiones. Hoy voy a fumar, tráiganme un peléblone y que se caiga el mundo a mí sin cojones. Bartender me trae una de patrón, un brandy, un tequila, tráiganme ron, un whisky, un vodka, y que no falte el blog. Ojalá, pero que no se le vaya a olvidar traerme la coronita con el limón. Yo me quiero emborrachar, un bar de filis pa' fumar. Hoy la noche es larga, no quiero ir pa' casa, me quiero deshacabar. Me fui de over, me fui de over, me fui de over. Ah, 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 ah. Esto es una pieza musical de parte de él. Pacho. Yomopauta. DJ Luia. Yeti. Duars Entertainment. Baby Yoni. Marcaeras Incorporate. Feliciano West. Ja, 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 ja. No, 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 no. Tienes...